100 objetos para celebrar un primer centenario, 100 piezas, 100 historias, cuentan todas con diferentes relatos y componen juntas una sola vida, la vida del gran pintor valenciano de la luz mediterránea Joaquín Sorolla Bastira. Repartidas en cuatro salas, los 100 objetos se dividen en 16 capítulos o secciones, compuestos a través de cuadros, objetos artísticos, recuerdos, regalos, cartas. Son estas piezas las que nos marcan la narración, casi todas ellas de su propia colección, y nos hablan de una pasión el arte y de una vida plenamente consagrada a él, mostrándonos 100 posibilidades de descubrir un nuevo Sorolla, que no vivió aislado, sino plenamente inserto en su sociedad, convirtiéndose en una de las figuras más importantes y relevantes del panorama artístico internacional de su tiempo. Por medio de este compañero de clase, en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, conoció al fotógrafo Antonio García Pérez, su padre, el cual le contrató como ayudante en 1978, proporcionándole una paga de 3.000 pesetas anuales y un estudio para pintar. Diez años más tarde, en 1978, se casó con Clotilde, una de las cuatro hijas del fotógrafo, convirtiéndose en su musa y compañera durante toda la vida. Una gran tragedia, cuando tenía Sorolla dos años, le marcó de por vida, al quedarse huérfano de sus padres, con pocos días de diferencia, debido a la epidemia de cólera que asoló Valencia en 1865. Tenía Sorolla tal respeto por este portarretrato que nunca le pintó, pero siempre llevaba consigo, hasta tal punto que su esposa Clotilde le colocó sobre su ataúd durante el velatorio. Son muy pocos los retratos que pintó Sorolla de sus padres adoptivos, que le acogieron junto con su hermana Conchita, menor que él, cuando fallecieron sus padres. Ella, su tía Isabel Bastida, era hermana de su madre. Su esposo, José Piqueres, intentó enseñarle el oficio de la cerrajería, pero nunca lo consiguió. Este azulejo le recogió de la casa natal, pensando que en algún momento sus padres le habrían pisado. La primera amistad familiar le ocurrió a Sorolla cuando conoció a Tono, el hermano de su esposa, en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. La segunda ocasión fue nada más llegar a Roma en enero de 1885. Conoció a Pedro Gil, que estaba acompañado de su madre. Procedía de una rica familia catalana y gaditana. Su padre, Pedro Gil Serra, fundó en 1846 la Banca Gil de París, que él heredó. Viajó a París con esta familia, que tenía casa en Fontainebleau, poniéndose en contacto con la verdadera capital del arte contemporáneo y con los autores de un incipiente naturalismo que marcarían su camino para siempre. La amistad entre ambas familias duró toda la vida. A la muerte de Sorolla, Clotilde le nombró al vaciar testamentario junto con otras personalidades. La Diputación de Valencia convocó un concurso para estudiar en Roma durante tres años, con una beca de 3.000 pesetas anuales. Sorolla obtuvo la plaza marchando a la ciudad eterna a principios de enero de 1885. Para completar su formación debería pasar allí cuatro años. Tuvo como profesores a Francisco Pradilla, José Villegas y Emilio Sala. En Roma conoció a los hermanos José y Mariano Benllure, valencianos como él, y al pintor Francisco Jovert y Casanova, que fue su primer marchante importante. Tras la muerte prematura de Jovert en 1890 y por expreso deseo, Sorolla terminó el cuadro que dejó inconcluso, la jura de la constitución por la reina regente doña María Cristina. Fue su primer encargo oficial cobrando por él 15.000 pesetas. Vino a Valencia en 1988 para contraer matrimonio con Tilde. Marcharon un año a Asís. Volvieron y tras una breve estancia en Valencia, se instalaron definitivamente en Madrid. Volvieron de Italia con multitud de objetos, recuerdos y pinturas. Siendo especialmente curioso este libro de camafeos. El motivo de su venida a la capital de España fue sencillamente que en Valencia no podía sobrevivir económicamente, ni tampoco triunfar con la pintura. Alquilaron una casa en la Plaza del Progreso de Madrid. Aquí nació su primera hija María y también desarrolló la mayor parte de su carrera. Pero a pesar de tantos años pasados en la capital, nunca dejó de sentirse profundamente valenciano. Atrapando siempre con los pinceles, cuando volvía a su tierra, las gentes del mar, los pescadores, las aguas de la Malvarrosa, las escenas populares y los paisajes valencianos. Todos necesitamos un camino a seguir. Sorolla contó con una serie de antecesores valencianos o no, que le sirvieron de inspiración y referencia. A Fortuny y a Rosales no les conoció, debido a su prematura muerte. Las obras preciosistas y delicadas de Fortuny, que se vendían en París a precios desorbitados, revolucionaron el panorama de la pintura española. Los contemporáneos de Eduardo Rosales fueron conscientes del papel renovador de su arte. A estos dos genios innovadores no les conoció, pero con los pintores de su tiempo mantuvo una estrecha amistad, como por ejemplo con Martín Rico, José Jiménez Aranda y en especial con Aureliano de Beruete, pintor paisajista del que el Museo Sorolla conserva 86 cartas dirigidas al artista valenciano. La escuela valenciana, que había sobresalido durante el siglo XV, se alzó de nuevo como faro de la pintura española en la segunda mitad del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. Sorolla se erigió como su máximo exponente, conservándose en el museo recuerdos de muchos de estos artistas, que fueron para él maestros, compañeros y amigos íntimos. Junto con Mariano Benjure consiguió cada uno en su respectiva disciplina, escultura y pintura, grandes éxitos nacionales e internacionales. Los dos juntos ganaron para Valencia el Grand Prix de la Exposición Universal de París de 1900. El 16 de marzo de 1914, Sorolla fue elegido por unanimidad académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Eligió como tema la Escuela Valenciana. Debido a su muerte, fue leído en 1924 por Marcelino de Santa María. En uno de los párrafos decía, Domingo fue el faro que iluminó la juventud de mi tiempo, no sólo en Valencia, sino en toda España. La amistad de Sorolla y Beruete tuvo un final inesperado y abrupto. Falleció repentinamente el 5 de enero de 1912. Como homenaje, en su estudio, Sorolla organizó la primera exposición individual de Beruete, ayudado por su viuda e hijo. Ricardo de Madrazo, cuñado de Mariano Fortuny, regaló y dedicó a Sorolla este dibujo realizado por el gran pintor de Reus. Sorolla alababa y veneraba a su maestro de Roma, Francisco Pradida, y éste a su vez le aconsejaba y animaba siempre. La biblioteca de Sorolla no fue muy extensa. Sin tener en cuenta las revistas, recoge más de 780 ejemplares, destacando sobre todo los libros de arte, con lujosas ediciones ilustradas de pintura, artes decorativas y escultura. Además de lo aquí expuesto, sus preferencias artísticas fueron la escuela española, especialmente Velázquez y Goya, los artistas flamencos como Rembrandt o Rubens, y también sus contemporáneos, como Adolvo el Menzel, Edgar Degas y August Rodin, entre otros. También se conservan catálogos de algunas de las exposiciones que visitó, descubriéndose con todo ello sus preferencias personales. Sorolla no participó en la ortodoxia de las vanguardias europeas de su tiempo. Cuando comenzó a intentar vender sus obras y a concursar en las grandes exposiciones europeas, el mercado del arte ya estaba consolidado con absoluta transformación. Viajó a Londres para ver la Venus del Espejo de Velázquez, a Bélgica y Holanda para estudiar los antiguos maestros holandeses y a París varias veces para conocer las últimas tendencias artísticas, creando vínculos y amistades con grandes nombres de la época y convirtiéndose su vida en la de un artista entre artistas, obsequiándose unos con otros algunas de sus obras o retratándose mutuamente. Al pasar a bronce esta escultura de Godin, el barro original se estropeó. Según Sorolla, el pintor sueco Anders Leonard Thorn cortaba el bacalao en el mundo. En la casa Museo de Thorn se conserva después del bautizo, una obra que le regaló Sorolla. Sorolla y este pintor noruego se tenían reconocimiento y estima. Todas las mujeres elegantes de Europa y América se disputaban los retratos de Boldini. Con la fundación en 1752 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y posteriormente de las sucesivas reales academias provinciales, se revolucionó la enseñanza de las bellas artes en España, uniéndose otros lugares de aprendizaje, como los centros oficiales, para la enseñanza del dibujo, la pintura, el grabado, la escultura, etc. También se ocuparon de la enseñanza de las bellas artes, las sociedades económicas de amigos del país y las escuelas de dibujo particulares, como por ejemplo el Círculo de Bellas Artes de Madrid. A todas estas instituciones se unieron los talleres de artistas a lo largo del siglo XIX, siendo otro espacio más para el perfeccionamiento y el conocimiento de las artes. Al instalarse en Madrid, Sorolla abrió con generosidad sus sucesivos talleres para el aprendizaje de mujeres y hombres, formando un importante grupo de discípulos que configuraron con su arte todo un movimiento en la pintura, el llamado sorollismo. De entre las obras que se exponen habitualmente en este museo, hay un interesante número de piezas, principalmente esculturas, cuyas autoras son mujeres, a las que tuvo siempre un enorme respeto, por supuesto a su mujer y a sus hijas, incentivándolas en sus intereses artísticos. También acogió en su estudio al menos a seis mujeres artistas, formándolas junto a sus discípulos en el arte de la pintura. Esta autora fue una reputada pintora de retratos, figuras y paisajes, conocida especialmente por sus miniaturas. Falleció a causa de una peritonitis poco tiempo después de hacer esta pintura. Cuerpo femenino delicadamente en tensión, en la acción de vestirse, mirada concentrada, espalda arqueada que enlaza con brazos extendidos y piernas flexionadas. Al igual que en esta escultura, el interés por atrapar el instante, la espontaneidad y la captación del movimiento fueron una constante en la obra de Sorolla. Mujer joven, sedente y desnuda, que sostiene sobre su cabeza ligeramente ladeada un candelero. Escribía Sorolla en una carta, hay querida Clotilde en la vida, algo que es superior a todos los gozos materiales y esos son los del corazón, los sentimientos puros hacia los hijos y los intensos de ternura de la madre. Los tres hijos fueron para él y para su esposa motivo de orgullo y preocupación constante, afanándose en ofrecerles la mejor educación posible. Estudiaron los tres en la escuela más renovadora y revolucionaria del país, la institución libre de enseñanza. Bajo la tutela de su padre, los tres produjeron obras artísticas poco conocidas pero muy interesantes, centrándose los dos mayores, María y Joaquín, en la pintura como su padre. En cambio, la pequeña Elena prefirió la escultura, formándose con los mejores del momento, José Capuz y Mariano Benyure. Dentro del panorama femenino de principios de siglo, María y Elena tuvieron cierto éxito. Joaquín se centró primero en los estudios de ingeniería y química y después en la fundación y dirección del Museo Sorolla. Aunque nunca abandonó la pintura, que realizó de forma muy amateur, se guardan en los almacenes del museo cuatro pinturas de María, noventa y tantas de Joaquín y dieciséis esculturas de Elena, la mayoría expuestas. A principios del siglo XX comienza a surgir, impulsado por los círculos regeneracionistas, un nuevo aprecio de la cultura popular, exaltando la artesanía de las gentes sencillas del pueblo, tomado como contrapunto al avance imparable de la industrialización, la globalización, que normalizaba y hacía desaparecer las tradiciones y las costumbres culturales de antaño, surgiendo un nuevo deseo coleccionista del que Sorolla no escapa. A partir de sus primeras pinturas de juventud aparecen tipos del pueblo, valencianos, segovianos, vascos, andaluces y de otros lugares, que van configurando una pintura, que culmina cuando el pintor decide, de acuerdo con Huntington, decorar la sociedad hispánica de América. Aunque no con una serie de hazañas históricas, sino con paneles que representen las diferentes regiones de España a través de su pueblo y sus gentes, mostrando a mujeres y a hombres vestidos con sus trajes tradicionales. Es entonces cuando a su colección se suman cerámicas, vidrios, trajes y toda una serie de objetos que documentan e inspiran sus pinturas. Conserva el museo una interesante y diversa colección de indumentaria popular. Algunas piezas son de corte tradicional, adquiridas por él, para ilustrar directamente los cuadros de la visión de España. Sorolla adquirió estas obras de arte en anticuarios de diversos lugares de España, buscando siempre la belleza y el preciosismo en su factura, siendo los textiles objetos que captaron la atención por su belleza y cualidades técnico. María Romero fue también la modelo del cuadro María la Guapa. En la parte posterior de esta pieza hay una pista sobre su procedencia. Se puede leer Pozo Amargo. Existe en la diócesis de Cuenca una pequeña localidad con ese nombre, cuya iglesia parroquial está bajo la la vocación de la educación de la Santísima Trinidad. La tabla central de este tríptico alberga 20 piezas de marfil y 10 en cada uno de los laterales. Aunque está fragmentada, esta obra de la visitación delata bastante calidad, con destacable sentido del detalle. Este azulejo nazarí presenta una faceta menos conocida del pintor, su interés por la cerámica hispano-musulmana. El museo conserva aproximadamente unas 800 piezas de cerámica, capitel perteneciente al modelo creado durante el periodo de máximo esplendor del arte andalusí, en los califatos de Azderrabán III y Alakén II. Uno de los elementos más importantes del teatro Nó son sus máscaras, impactando a los asistentes, ya sean nipones o extranjeros. Estas piezas de gran lujo, enviadas desde Oriente a la península, fueron un regalo habitual en el siglo XVII. Hablan de historias lejanas y mezclas de cultura. Calendario compuesto por 12 láminas, una para cada mes del año 1908. Los pintores sintieron una gran atracción hacia Marruecos y su cultura islámica. Sorolla declinó la invitación para visitar el palacio del sultán en Egipto. Joaquín Sorolla fue sin duda el artista español más famoso de su época. Tuvo un éxito como pocos pintores hasta entonces habían conseguido. Promocionó el país a través de sus exposiciones internacionales. Se vendieron sus cuadros en el extranjero a precios desorbitados. Sus retratos fueron ambicionados por las altas élites, tanto de aquí como de fuera. Pintó en París el retrato del presidente mexicano Porfirio Díaz. Y en 1909, durante su primer viaje a Estados Unidos, al presidente norteamericano William Hogarth. Tuvo dos condecoraciones que marcaron su carrera para siempre. La primera fue el Grand Prix de la Exposición Universal de París de 1900. La segunda, la medalla de honor de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1901. Viajero infatigable, Sorolla lo hizo en tren, en coche y en burro. Todo por llegar al lugar deseado para su pintura. Catálogo compuesto por dos tomos que recoge a las 356 obras que habían figurado en la Exposición de Nueva York de 1909. Junto con los pigmentos de color y los pinceles, la paleta desde el Renacimiento es uno de los utensilios más importantes para los pintores. Debido al triunfo, la imagen de Sorolla se popularizó, reproduciéndose su rostro en periódicos y revistas. Sorolla se autorretrató individualmente en unas 15 ocasiones. En la dedicatoria a mi Clotilde 1909 Joaquín. Desde su etapa juvenil hasta su edad madura, Clotilde, su musa y compañera, fue el pilar fundamental, la fuerza que sostuvo el hogar y la carrera de su esposo. Después de una tarde fatídica de un 17 de junio de 1920, Sorolla no pudo volver a pintar. A partir de entonces, se fue consumiendo su vida lentamente, hasta que el 10 de agosto de 1923, falleció, rodeado de su familia en su casa de Cercedilla. A partir de entonces, se fue consumiendo su vida lentamente, hasta que el 10 de agosto de 1923, falleció, rodeado de su familia en su casa de Cercedilla. ¡Gracias!